Música Donde hubo un afectamiento de terreno que la Carno la solucionó trayéndonos varios viajes de Guadua, poniendo personal y se hizo una obra muy buena que ya lleva varios años y está ya la arbolización en buen proceso y la sanidad del terreno fue total Este proyecto Checua genera mucha mano de obra local porque se contrata todo el personal que se necesita para hacer las excavaciones colocar la guauda, sembrar las maticas, la reforestación, todo ese personal de la región El área intervenida fue más o menos una hectárea el trabajo consiste en hacer zanjas de drene y luego se coloca la guauda para que por ahí drene el agua, se coloca la guauda en forma vertical y en forma horizontal cuando ya se llega a una altura aproximada faltándole unos 50 centímetros para encontrar la parte superior de la tierra se rellena y se le siembra matas para que las raíces al ir creciendo el árbol vayan haciendo de esta forma como en un ocho y va quedando los filtros naturalmente cuando la raíz crezca Música